Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas curiosidades del folclore paraguayo. El folclore paraguayo representa las tradiciones y costumbres del país, el cual está conformado por la música, la danza, la comida, la mitología, el arte y hasta las supersticiones de la cultura local. Sin embargo, no todos saben sobre el desarrollo que tuvo el folclore del paraguayo. Es por eso que en este video vamos a hablar de 10 curiosidades del folclore paraguayo. El folclore paraguayo está definido principalmente por su música, debido a la influencia de la cultura europea. En Paraguay tenemos un estilo musical propio que es la Guaraña, que surgió en el siglo XX, conformándose con una variación de la polca, la payana y la balada que ya existían en ese momento. La polca paraguayo se creó en base a distintas expresiones artísticas de las culturas criollas y guaraníes, conformándose así un ritmo musical autóctono. Antiguamente el ñandutí era un encaje limitado al uso ortodoxo, pero ahora es bastante común verlo en distintos accesorios de uso común, como termos follados, vestimentas, abanicos y manteles. El carnaval encarnaceno es la fiesta más emblemática del país y se celebra entre los meses de enero y febrero antes de la pareja. Bueno, en la danza paraguaya es famosa porque las bailarinas bailan ya sea con la canasta de chipa, con el cántaro de barro o con la botella. Y existe un baile en donde la bailarina debe alzar varias botellas sobre su cabeza y en forma alineada. El máximo que puede soportar una bailarina es de 14 botellas, siendo un gran desafío dado que la obliga a mantener el equilibrio mediante a realizar los movimientos de danza. Bueno, la mitología uraní está conformada en su totalidad por siete mitos que surgieron de un mito principal, que es la relación amorosa de Tau y Kerana. Pero cada hijo que ellos tuvieron fue producto de una maldición, porque su amor era algo prohibido. Y a causa de eso se les castigó con siete hijos, que siete hijos que tuvieron aspectos monstruosos. Entre los más conocidos se encuentran el luisón, el yasuya teré y el de yu ya huao. Entre las comidas típicas del país se encuentran el boribori, el asado, el bellú, el soya, la chipa. Y la sopa paraguaya. Se dice que la sopa paraguaya es famosa por ser una sopa sólida, una especie de pastelito salado. Y se dice que fue un error que cometió el cocinero de Carlos Antonio López, que quería ofrecer sopas así a comensales extranjeros. Y cuando el cocinero te dejó la sopa, o sea, la sopa entre comillas, porque le salió algo sólido, así luego este anjero le dijo, no, pero esto no es sopa. Y como Carlos Antonio López era bastante orgulloso, decía, claro que es sopa, es sopa paraguaya. Y a partir de ahí se fue invirtiendo de generación en generación hasta más llascidas. Por cierto, el chipa aguasú es mucho más rico que la sopa paraguaya. Y hay una costumbre que ya forma parte de nuestra cultura y que es bastante moderna. Como mencioné anteriormente, están los termos follados. Y normalmente cuando una persona se tradúa de una carrera, suele solicitar un termo follado de algún motivo relacionado a su profesión. Eso me falta hacer todavía. Y eso que hace cinco años me tradúe. Y también están los termos follados donde colocan el emblema de sus clubes favoritos como Cerro y Olimpia. De esa forma también el fútbol forma parte de nuestra cultura. Bueno, esas son todas las curiosidades que puedo mencionar. No sé si dije diez o menos de diez o más de diez, pero no importa. Capaz si se me saltó alguna voy a volver a reeditar este video. Y si les gusta este tipo de contenidos, denle like y suscríbanse al canal. Subo videos cada vez que puedo. Y síganme en mis redes sociales que voy a poner acá debajo de la descripción. Eso es todo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.